A ver, vamos a seguir avanzando con más, con más temas, por supuesto, de las peticiones para acá, para el tremendísimo Haciel ¿Están viendo la maya y el disco 1? ¡Complacemos y dice! ¡A la chica de rojo! ¡Mamasita! A Amalia dice a José, amor, chécame el carro cuando baña de tu zona Un río vení escuchando como si un balero de agua se viniera desgranando Mañana voy pa' los mochis, quiero irme batallando, luego me quedo tirada Porque lo voy ando pagando, entonces le contesta Amalia Con certeza y muy descaro, cuando veo que era el balero del aire acondicionado ¡Mamas, madriado! Y a los vecinos de la mayera ¡Mamas, madriado! Y a los vecinos de la mayera ¡Mamas, madriado! Y no se aguanta Igual que el otro ¡Mamas, madriado! ¡Mamas, madriado! ¡Mamas, madriado! ¡Mamas, madriado! A los vecinos de Villajuana saludos especiales ¡Mamas, madriado! Le teme, toparse con la maguella Al morir lo matrata, le dice cosas muy feas Por eso es que ya no mata, lo trato de la maguella Por eso ahí en Guasave, se volvió un dicho cualquiera Jamás madreado, los vecinos de la maguella 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 Que los vecinos de la mañella Que los vecinos de la mañella Ahí estamos complaciendo los emos, los emos del disco uno que es la mañella Y esto es puro frecuencia plebes Continuamos ¡Oye, compañera!